Ahora que te has ido Ahora que te has ido volando junto al sol Ahora que has partido y estás cerca de Dios Escucha el gemido de este triste adiós Ya no te verán mis ojos, mi abrazo ya no te arropará Ya no respiraré tu aire, ya no te podré besar Y ha quedado un vacío que nadie sabe llenar Ya no compartiré mis letras con el iris de tu mirar Y las tardes en que otrora tu voz solía escuchar Serán un astro encendido que nadie podrá apagar Decirte adiós es flagelo Me despido sin olvidar Que sigues viviendo dentro de mi alma en mi andar Y allá en lo alto de mi cielo otra estrella brillará Esto es un hasta luego Es una pausa No un final Porque nada ha terminado Nos volveremos a encontrar